Si visitas Laguna La Picasa, en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador, en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe.